Bienvenido a este pequeño vídeo tutorial donde te voy a explicar cómo puedes dejar una reseña dentro de Apple Podcast. Sería tan sencillo como buscar la aplicación de podcast que tenemos en cualquier dispositivo iOS, en este caso sería un iPhone. Hacemos clic sobre esa aplicación y vamos hasta el buscador que tendremos abajo del todo a la derecha, a esa lupa. Hacemos clic y ponemos el nombre de nuestro podcast, en este caso WordPress para novatos. Aparece en el listado, seleccionamos y hacemos clic sobre la carátula del podcast, que es esta que tenemos aquí arriba. Una vez en esta pantalla nos aparecería el botón para suscribirnos debajo del nombre si no estamos suscritos y bajamos hasta donde pone las estrellitas. Aquí hacemos clic sobre esas cinco estrellas que estamos viendo en la pantalla, nos dirá que ha sido enviada la valoración, seguimos bajando hasta donde pone escribir reseña. Y aquí simplemente escribimos un título, ponemos un texto y le damos a la parte de arriba a la derecha donde pone enviar. Y de esta forma tan sencilla has enviado tu comentario, tu valoración para el podcast de WordPress para novatos en Apple Podcast. Muchísimas gracias. 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 Gracias.